Ser heterosexual no es acostarse con menores, es todo lo que sucede en realidad. El sistema monógamo, como el capitalista, el colonial o el patriarcal, nos mantienen ligados a estructuras de opresión y dolor. Son promesas de felicidad. Si somos buenas, si seguimos las instrucciones, todo irá bien. Brigitte nos invita a salirnos de la centralidad de la pareja para expandir nuestros vínculos afectivos. Crear redes de apoyo que contribuyan a nuestra supervivencia desde un lugar amoroso. Desmontar la monogamia, construyendo relaciones de manera distinta donde no existan las jerarquías. Gracias.